¿Dónde tienes tu mente? ¿Dónde tienes tu mente? No sé qué he hecho Toma Ya empezamos Toma, toma, toma Madre mía, cómo te pongo toca Me da Uf Hay una cosa que es esto que no sé lo que es ¿Te hago así? ¿Eso qué leche es, tío? Te hago que si me pilla por delante seguro que me destroza ¿Qué va? Si no te hago nada Mira Toma La cosa es muy rara, tío No puedo hacerla Mira, mira, te lo hago y no te hace nada, ¿lo ves? Toma, ala Pues no sé, no sé qué será Yo pruebo tú revientarme, ¿sabes? Toma No, me pilla Eso sí que le hace Uf Tampoco te creas que le hace mucho, ¿eh? Te escapa Eh, pero si no puedo Dios, es que me quedo sin ataques enseguida, ¿eh? Toma, super ataque Pimpa Mira, pero ¿dónde va la bola? Si me da todavía ¿Dónde va a dar? Esto está muy desequilibrado Encima tienes más vida que yo Por supuesto No te creas que ha quitado mucha vida, ¿eh? Lo que pasa es que te estoy lichando, básicamente Joder ¿Te has visto eso? Joder, que no Es un ataque Vale Oló, 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 oló Por lo menos Parece que quieres quedarte ciega, ¿no? Toma ¡Olo! Que me da por detrás eso Que te da Hace tras, tras, por detrás, Iván ¡Iván! No No Que te da No, que va No te da eso ni de coña Ven aquí Te dejo ciega Y te reviento Como juega sucio, Iván, ¿eh? Dejándome ciega ¿De qué? Si es un ataque que tiene mi personaje ¿Qué guarro? Qué guarro De hecho, es lo único que vale del personaje Vamos No, no me puedo mover Vamos Uf Cómo se ha librado ahí en el último momento, ¿eh? Vaya mierda de ataque, tú Vamos Que te reviento ¿Qué es eso? No, me has cogido No sé cómo lo he hecho Te lo digo en serio No sé cómo lo he hecho en el último momento, ¿eh? ¿Qué pasa si te da, eh? La explosión No No tengo teletransportes Me vas a fundir No me puedo mover Toma Toma Dios, qué hostia me has dado, tú Otra Me vas a ganar, ¿eh? Ven aquí De ciego Vale Vamos Ah Ay, Dios mío Iván Madre mía Chicos Me he confundido en el último Pues casi te reviento, ¿eh? Ya está a punto Y anda que no hay diferencia de uno a otro A ver, a ver, a ver ¿Alguna idea para los próximos personajes, compañera? Uno No muy cheto Ajá O sea, un nivel intermedio ¿Nivel intermedio? Ni mucho ni poco O sea, ni un manta Ni ningún peli azul, ¿sabes? Vale, vale ¿Un peli rojo te vale? Un peli rojo, dice Ya sé a quién te vas a coger ya Dios, Super Saiyan, ¿puedo? ¿O no? O son mucho Bueno A ver qué te parece Igual es un poco, ¿eh? Va a estar complicado ganarte Con este personaje A ver ¿Qué te habrás pillado? ¡Hostia! Si me haces el cambio de cuerpo Ya me ha ganado Eso voy a intentar A ver si me sale Ese personaje, tío Lo tengo entre cejas y se deja El combate está muy desequilibrado Pero quiero ver si me sale Tengo que Vamos, reventarte antes de que te salgas el ataque ¿Vale? Iván Te estoy repartiendo, ¿eh? Cuidado Es para dejarte mi cuerpo Claro, claro, ¿eh? Sabes que... ¡No! ¡Uf! Casi ¡No! Lo he fallado, lo he fallado Sí Pero ya Lo puedes usar todas las veces que quieras ¿O no? No lo sé Lo quería probar Pero ahora era muy claro Quería aprovechar Que estabas haciendo el ataque ese ¡Hala! No te he dado, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Hace que voy a palmar por pardilla Si te voy a palmar, ¿eh? Sabía que lo iban a intentar Cago en la leche ¡No! Estás que te da eso No me pillas, gracias No me pillas, Iván Ven aquí Es que Iván ya se lo sabe El cambio de cuerpo Ya la primera vez coló Ahora ya Está más complicado Eh, pero me da miedo acercarme a ti Y al final me linchas, tú Ven aquí ¿Ahora? ¡Ay! No he fallado por nada Por nada El puto cambio de cuerpo, tú Sí, lo puedo usar cada vez que quiera, ¿eh? Hasta que no salga Vas a hacer que estar a la defensiva todo el rato ¿Me pillas? ¡Uf! Casi ¿Querés hacérmelo ahora? Lo sé No No, porque ahora no tengo No te doy, tío ¿Vamos? A ver, no me gusta nada, ¿eh? No me gusta el cuerpo ni nada ¡Toma! ¡Hala, puta leche, tú! ¡No! Ahí me has liado, ¿eh? Ah, pero te he hecho poquita cosa ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! Has cambiado el cuerpo, tío No tenía energía No me lo puedo creer Pero tengo poca vida, ¿eh? Sí En verdad no sé si he hecho bien o no Sabía que eso iba a pasar, tío En verdad no sé si la he liado Porque mira, ahora tienes con mucha más vida que yo Sí, pero cabrón, ese es más fuerte Joder, pero te iba ganando ¿Quién dice que no puedes hacer lo mismo? Toma No Porque estaba dejando, Marta Ya, ya, claro Sabías que era inevitable Muchísimo con este No jodas Aquí Y es que mira las batallas que tengo Y tú ya no lo puedes usar, ¿no? El cambio de cuerpo Vale, no te doy Pues me ganas tú por tiempo Me vas a ganar tú por tiempo ¿Eh? Eso creo yo Mira cómo huye La rata ¿Me huyo? Si estoy viniendo por ti ¿Para qué es la...? Mira, mira, me ganarás por venir a por ti Pero No, creo que has ganado tú No ¡He ganado! ¡Oh, oh, 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 oh Señor Tiempo a quitarte Tenía que haber aprovechado al principio lo del cuerpo Pues sí No ha salido bien esta vez, ¿eh? Es que era mejor igualado ahí Por si acaso me lo cambiabas tú Me he quedado justo cuando me ha hecho el ataque Sin energía, tío Ha sido flipante, macho A ver A ver ¿Qué quieres pillar? Un parte Con los de las fuerzas especiales estos ¿Sabes quiénes son? Los Ginyu estos Claro Bueno, menos el que me he cogido yo ahora El Radish, el Nappa y... ¡Ah, mierda! Me he cogido el que no quería, tío Espérate, a ver quién se ha cogido Porque a mí tampoco me ha dado tiempo a elegir Yo quería el rojo Bueno Bueno El Nappa no es de las fuerzas especiales, ¿no? Sí Ah, no, no Esto era... Bueno, era Super Saiyan, pero bueno Me refería a los otros A los Super Saiyan, a los primeros Era cierto A ver Ven aquí ¡Vamos, vamos, vamos! Es igual, el combate está parecido, ¿eh? ¡Bim, bam! ¡Ay! Ven aquí Este, este... Si no me equivoco era el Mega Rápido, ¿no? ¿Qué llevo yo ahora? ¡Hala! No sé qué te he hecho Choque de brazo Aquí ha habido un despiste A ver Tío, no tengo teletransporte ni nada, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Hola! Pero si me has quedado toda la vida ¿Has visto lo que te quita? ¡Es esto! Sí, no sé qué he hecho Nada, imposible Bueno, Iván, Iván Queda toda la vida, tú Un palizón ahí Tremendo ¿Qué es este, tío? Ha sido un fallo mío Quería decir a estos, no a los de la fuerza Pero bueno, da igual Ahora vamos a pillarnos Algo igualado ¿Ah? ¿Tal como? Tal como... Son Wanda Trunks ¿Qué te parece? Eh... Vale, pero de pequeño No, no, a los mayores Vale, me pillo a Son Wanda ¡Aaah! A uno nuevo Normal, ¿eh? Este no lo tenía, el primero Pero este no lo tenía Yo no lo tenía con este traje ¿Qué dice? Yo he pillado el primero Y yo, este es el primero que tengo Lo habré desbloqueado y no me he enterado Con la misión del otro día o algo Puede ser No sé ni qué tiene, eh La primera vez que me cojo a este, a ver Vale, vale Aquí Todos son Wanda Este no es cuando consigue el poder máximo ese O algo de así No lo sé Yo creo que es que este La última vez que echamos combates Yo este no lo tenía, eh A mí el traje azul me suena de Cuando luchan contra Bubu Y coge el poder máximo ese Que no se hace Super Saiyan, ¿sabes? Se queda con el pelo... O sea, aquí es Super Saiyan 2 Míralo Vale 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 Uy, que rápido es que me ha pillado Hostia, eh Que rápido es el Kamehameha Y ese Toma, por la espalda Toma, por la espalda Yo no puedo teletransportar Vale Es que dan todos, tío Es que es rapidísimo Ven aquí Están muertas, eh Están muertas ahora Me acabo de dar cuenta Hija de puta Ya no Has desaprovechado tu oportunidad Has decidido cargar Vale, vale Este combate está más igualdado, eh Hostia, no tengo nada Nada Ha pillado No Ese ya no La disfruta ¡Hala! Sí, sí, sí ¿Qué es esto? ¡Hala! Pero si no te he quitado vida Si me has quitado Parguela He quitado poquísimo Eso sí Con lo que cuesta hacer ese ataque Mejor tengo que estar más cerca Que no me hagas El Kamehameha No, no puedo Mira toda la vida que me has quitado Dándome por detrás, eh Por detrás, eh Como te gusta Ahí me has reventado tú Te he tirado yo el normal Y tú me has tirado el otro Potente ¿Qué es eso? Uy, casi Y me meto Y me meto Agua en todo que me he metido No, no, no Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Uf Solo tengo una oportunidad No, me has reventado ¡Oh, sí, señor! Me has reventado Bueno, bueno Ha sido buen combate este, eh Ha sido interesante ¿Qué te parece si echamos el último? Vale Rápido A ver Pues en realidad En este combate En estos combates No lo sé La verdad es que no lo sé No llevo la cuenta Elige el personaje, compañera Dime A ver que los vea Uf Puf Krilin Piccolo Yancha Atención Piccolo A ver Aquí tienes tú un poco de ventaja Pero bueno Son bastante Los dos son un poquillo ¿Dónde estás? Si es que sales súper lejos de mí Siempre aquí Y encima te vas a tomar por sacos Y estás yendo para el otro lado ¿Estás yendo para ti, parguela? ¿No me veo o qué? No Ahora Me salías como invisible A ver A ver Que este hombre Yo sí que te voy a dejar invisible Guau Increíble 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 El silencio que no lo he probado nunca ¿Tiene el super ataque del triángulo ese o qué? ¿El qué? Ese que hace un triángulo con las manos Y dispara un pedazo de rayo Que alucina No lo sé ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No No, me das Me das Buah Buah No quita mucho, ¿eh? Estaba haciendo No sé Otras cosas Eso me suena a algo No Tengo el ataque este malo Me estás dando una paliza, ¿eh? Tengo este ataque nada más ¿En serio? Mira, mira Qué súper ataque Vamos Que no te doy Pero si tiene un ataque mejor que eso, tío En la serie Pues A ver Yo estoy probando, ¿eh? Estoy probando ataque Yo también Porque creo que este no me lo he cogido nunca ¿Qué es eso? ¿Qué hago con la cara? Eso es lo que me dejas ciego O algo así Buah ¿Qué hago con la cara, dice? No, mira Si no me puedo ni levantar ¿Qué es eso? Es que no sé qué hace La mitad de veces no sé qué hace Bueno, te voy a reventar aquí, ¿eh? No me deja No puedo moverme Míralo Si es que es más lento que la vida entera, ¿eh? Dios, mira Tengo el brazo de boomer, tú Yo creo que es hasta mejor en el juego Killing Que tensión Puede ser, ¿eh? Muy mal El potencial es muy malo Bueno, Iván Pues hasta aquí Vamos a dejarlo aquí Ya te repartiré yo Más estopa En otro vídeo Sí, sí, sí Te gustaría Pero no ¡Hala! Que te den Venga, que te foquen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!